¿Qué onda amigos? Aquí tenemos un unboxing de un nuevo pedido que ya había hecho. Este es un álbum viejo pero me había costado mucho trabajo conseguirlo. Es el disco de Luis Miguel de Romances. Por si no se habían podido ser un gran fan de él. Vamos a proceder a abrirlo. Está totalmente sellado. De los lados y todo. Quiero apurarme porque quiero que este es un unboxing sucio rápido. Es una mascarada. Quiero que me acompañen a sentir el entusiasmo con el que yo podría sentir. Acompañarme con... La verdad es un poco difícil yo conseguir este. Porque es una versión viejita. Perdón si no enfoco. A laje tremado le doy aquí. Mientras traigan las manos ahí de los dedos inigualables. El Miguel está mirando. Pasamos a... Afrieto. Se va... Yo pensé que este venía aquí en la de aluminio pero no. Ven en la de aluminio. Ven en la bolsa. Lo abrimos. Se supone que en la caja es de aluminio. Y ahí está. Se fue. Se siente una textura bastante, bastante bien. Este con una... Algo bastante, bastante cuadrado. Entonces ahora vamos a proceder a sacarlo. Creo que se saca hacia abajo. Sí. Perfectamente. Vamos a... Ahí está. Pues esta es la caja. De cartón. Como nada. Este tiene que tener un pequeño detalle ahí. Ponme aquí, no sé si lo ven. No sé qué onda. Ya está acá. Acá. Vamos a... Ponme sobre esta cosa así. Bien. Aquí está. Este es el alba completo. Son las tres. Creo que viene un poquito flojo. Es que este... No viene despegado. Son las tres. Creo que viene un poquito flojo. Y también el bolso llado. Aquí se pone que vienen tres vinyls, bueno tres canciones. No se tú. De Armando Manzanero. La letra. Bien. Aquí viene el... Arrepota. este segundo que es la de Inolvidable escrita por Julio Gutiérrez y después vienen después viene la de la de Contigo en la distancia escrita por César Portillo de la Luz y de la de Mij pero sigue totalmente sellado y ahora vemos el azotato que se abre hacia arriba bien, igual totalmente sellado lado A lado B este disco rompió ventas se lo creo en el 91 y rompió todas las expectativas la verdad un disco que yo he escuchado no, pues la verdad no tengo un número para muchísimas veces esta es una litografía para que la la escuadra o algo así y las marcas lo pongo siempre cuarto y ya es todo ese sería el disco y pues ese es todo el video y pues ahí está para mí gracias 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 Gracias.